¿Cuánto es de cuánto por cuánto? Sería de dos pulgadas. Pero aquí se cambia antes. ¿Uno sale croquis para poder cambiar o aquí mismo puedo cambiar? La cota. Listo. ¿Por qué no me vas a coger? Ya le cambié las unidades. Ya lo tengo. Planta. Sí, para empezar a... Ah, ya, ya, ya. Es el... Listo. Entonces aquí son dos pulgadas. 3.4 pulgadas abajo. Listo. ¿Cuánto es? 1, 2.3 pulgadas. 1, 2.3 pulgadas. Sí, listo. Entonces ahora empezamos desde arriba. Entonces aquí podemos hacer de una vez el croquet, aquí va un hueco, y aquí va otra... Ahí está. Gracias. 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 Ahora tengo que hacerle... Ah, ya. Listo. Ya. Vamos a hacerle el agujero. Vamos a hacerle el agujero. Vamos a hacerle el agujero. Sí, son las tolerancias. Entonces... Ahí están a 1.50 y a 1.32. Vamos a hacerle el agujero. Vamos a hacerle el agujero. Vamos a hacerle el agujero. Sí. 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 El de las dos esquinas. Y a 3.30. Sí. 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 Sí, pero yo no puse 4.50. hice una suma re mal hecha ¿y eso se puede modificar? sí parte superior derecha este listo perdón perdón ah sí esto fue lo que es 4.50 y eso ya era listo ahora sí, sigamos entonces este aquí no aquí tiene un ángulo de 45 ese ángulo lo puedo sacar con cambiando la cota ¿la misma? listo listo esta listo ¿sí? sí sí, 0.62 listo entonces el corte de acá el corte de acá de de el corte de acá ¿sí? ¿sí? ¿no? 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 Listo. Listo. ¿Qué faltaría? Este corte de acá. ¿Cómo va ese corte? Desde arriba. Desde arriba. Sí. Porque desde aquí ya se ve bien la pieza, como tiene que ver. Pero tiene esta línea punteada. Aquí ya se ve bien la pieza, como si fuera por debajo. Pero no muestra que aquí yo esté debajo. ¿A dónde aquí? Este 0.62 es el que falta. Sí. Aquí lo estamos viendo de frente. Sí, espere a ver. Ahí ya le voy a probar. Sí. 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 Gracias. 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 Sí. Sería por la parte de abajo. Sí. Sí. listo. Desde la vista de abajo. Listo. Pero la ranura iría aquí, ¿cierto? Esta es la de abajo. Mentiras, mentiras. Esta es la base. Aquí está el frente. Abajo. El frente sería aquí arriba. En el frente. Tenería acá. ¿Qué? ¿Qué? De 0.62 y de profundidad. De 0.62 y de profundidad. Ah, se iría hasta el fondo. No, Johan, mire que aquí es 0.62. Ah, sí, 4.50. Sí, señor. Sí, sí, tiene toda la razón. Sí. No, Juan. No. No, Juan. No, Juan. Sí. De la ola. Sí, pero no necesitan las contas. Sí. No necesitan las contas. No necesitan las contas. No necesitan las contas. No necesitan las contas. Es que el corte no va hasta atrás. No necesitan las contas. 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 y es listo entonces empecemos con y como como se centra listo listo la cuota es pulgadas pensé que había quedado con la anterior ahí lo puedo cambiar desde ahí ahí lo puedo suprimir nada bueno ya lo borré ¿qué hice? listo listo planta listo 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 puedo empezar a hacer estos dos cortes para hacer el agujero listo Si aquí hay un corte, otro corte. Sí, pues lleva aquí los cortes. Sí. Y la diagonal. De 45. Y el de 30. Sí. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué sería esto? Gracias. 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 Lo que me va a hacer es oblicuo el corte. Lo que yo puedo hacer es por la parte de atrás. ¿Qué? Lo que yo puedo hacer es por la parte de atrás. Lo que yo puedo hacer es por la parte de atrás. Lo que yo puedo hacer es por la parte de atrás. Bien. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Listo. Salido. Ahí va. Ahí va. Pero este croquis, si no estoy mal, es el de este lado. Ya está eliminado. Sí. ¿Por qué? Sí. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Algo así, ¿cierto? Se me dice que aquí esto yo lo puedo acotar, ¿cierto? Solo se puede acotar los croquis. Ah, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí. Sí. Me sube una duda. Esta distancia de aquí a acá, ¿cuál será? Ah, ya. Ah, ya. Sí. Sí. Tenemos que hacer la resta. Sí. 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 Si esto pasa. 1.92 si este pedazo 1.92 entonces venga miramos aquí este pedacito haría 1 ah pues aquí libramos pollos acá y este ángulo es de 30 ya entonces esta altura ya le digo si de 0.34 ahí ya quedó y aquí ya ahí ya queda ¿cierto? listo si ya que si señor el del cilindro ¿sabes? ¿sabes? Gracias. 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 Bien. Ahí está perfecto. Estas de aquí. Está chistosa. Sí. ¿Eso lo puedo empezar a hacer desde un cilindro? Listo. Sí, no está en el... Sí. Una pregunta. Esta parte de aquí abajo es igual a esta de aquí arriba, ¿cierto? Esta muelita de aquí abajo. Me imagino que aquí va una muelita igual a esta. O sea, aquí, esta parte de aquí... Sí, yo la estoy señalando, ¿sí ver? ¿No? Ya. Esta parte de aquí... Es igual a esta de aquí abajo, ¿cierto? Sí. Y aquí ya una ranura en esta parte. Sí, aquí la muestro. Listo. Listo. Vamos a hacer la... Esto está... Ah, esto está en milímetros. Métrica. Ajá. Listo. Guardemos esto. ¿Qué pieza será esta? 5,72. Gracias. 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 Sí. O sea, para que quede. Yo estoy, voy a empezar aquí, está la punta del eje de esto. Entonces voy a destruirla hacia atrás. O mejor empiezo por ahí. Listo. Pues cambiamos. Aquí es. Ciento. Listo. Entonces vamos a hacer. Este símbolo, ¿qué es? Este de aquí, Johan. ¿Será la mitad? Debe ser el centro, ¿no? Debe ser que están toda la mitad de la cuña. Listo. 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 Ah, sí, señor. Sí, tiene toda la razón. Y estas para que me coja todo esto tengo que hacer el arco, ¿cierto? Ah, sí, listo. Ya tengo aquí seis. Ahí está la cuña. Ahora. Ahí está la cuña. 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 Es que no entiendo aquí. Aquí es una cosa. Este es de 44.45. Este es grande, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Y esta. Y esta. Y esta. Esta modelita. Para yo saber. Dónde va centrado este. Este. Descentrado. Por favor. Porque me dice que está a 21, pero ya quitando esta parte. Hacemos primero este. Hacemos primero este. Y ya. Sí. No. No. Pero. No. está muy listo esto eso lo puedo dejar ahí, cierto? ya, ya le di aquí listo entonces ahora vamos a tomar esta parte de acá que sería la frontal ya, ya le entendi quiero hacer un rectángulo acá anólogos 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 Sí. Sí. Ok. ¿Cuarenta y dos, no? ¿Veinticuatro? Ah, sí, veintiuno, perdón. Sí. ¿Veinticuatro? ¿Veinticuatro? Claro, sí, es más fácil para cortar. Ayer duré sacando semicírculos de tres puntos para poder hacer ese corte. ¿Veinticuatro? Vamos a hacer el rectángulo de acá. No, no lo entiendo. Vamos a hacer este corte hacia atrás. Sí, sí, o sea, serían estos, serían esos treinta y dos más... Ah, ya lo entendí, sí. No, es de ciento dos. Ah, no, 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 sí, es de cincuenta, sí, sí. No. No, mire la cota grandota, dice, de extremo a extremo, ciento dos. Ah, sí, porque el vástago, le estamos haciendo esta muelita para después sacar ese vástago para poderlo centrar, para poder hacer el centro que muestra ahí. Sí, 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 sí. No, sí, 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 sí. y después por instrucción le hago el vástago ese círculo ah, eso era lo que no, listo, listo no, listo sí tiene que estar centrado sí listo listo ok sí ah, genial listo sí tenemos que hacer eso sí 24, 45 45 sí 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 Gracias. Sí. 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 Y le va a quedar seguro. Y le va a quedar seguro. Y le va a quedar seguro. Entonces sería el de 25. Sí, sí. 25. Y eso lo puedo aplicar. Le puedo dar simetría de operación. Sí. Entonces aquí en operación le doy simetría. Entonces sería este plano. Ve acá. La operación que quiero, simetría y le doy listo. Listo. Tranquilo. 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 Yo también voy ya. Tranquilo. 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 Gracias. 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 Entonces vamos a hacerlo. Ah, no, perdón. Estamos trabajando con esto. ¿Cómo me vuelvo para, para mirar? Como ya tengo este croquis, sería este, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? O sea, me nucleus. ası.. listo entonces aquí el diámetro ya estaba que era 28.58 si ahí está contado 28.58 sería 21 entonces aquí ya la cotada es del centro de acá acá que es la referencia que ahí está 21 listo y la altura sería espere, espere, espere ah, está está con la línea esta está ah, sí está tangente entonces entonces ¿cómo era la los listo 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 ah, no o sea no esta ah, es que es con la de abajo esta listo ya no es la grandota si no es este es esto listo entonces le doy aquí ah, ya y listo y ya le doy operación que es ¿cuánto es la extrusión? ah, pues ahí ya le doy esta que es 102 aquí puedo hacer la operación ¿cierto? 100 menos 21 listo listo ahora falta hacer esta chavetica esto 5 por 24 sí señor yo lo puedo hacer aquí al frente también aquí lo puedo hacer en el corte la entidad del mismo circo sí pero ya ya está el croquis hecho ¿no? es esta esa es la cara listo el cuadro un rectángulo ahí yo puedo hacer un triángulo aquí con este centro no mentiras espere voy a hacer esto pero con este aquí que me corte y ya le tomo las medidas que sería de 5 aquí y 24 acá no sí hasta abajo entonces yo lo puedo hacer con si sí pero yo puedo hacer yo puedo hacer considero esta con este punto una tangente ah ok como ya Pero eso solo sirve para croquis, ¿no? Listo Cinco Para que me quede cinco desde el centro hacia abajo Cinco Listo Sí, sí Como usted lo ha hecho Listo Sí Ah, perfecto El agujero Centrado Centrado Sí, señor En todo el céntrico Sí, porque es para meter un pin Quedó Ah, listo Sí, sí Chévere Listo No, hagamos una cosa Voy a tratar de hacer